Bueno, os quiero recordar esta noche estaremos con todos vosotros, aquí en Chicharro, desde Chicharro, Diego, Iñigo Champaña y uno que se habla, PG2. Desde Chicharro para todos vosotros. 3, 2, 1, 0, Ignitioning. 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 Es what, ah, es what, ah La OTA Es what, ah, es what, ah What, ah, what, ah What, ah, what, ah It says, unique It says, unique It says, you're one of a kind It says, you blow my mind It says, yeah It says, you are unique You blow my mind You're one of a kind Having no like Or equal Or parallel Cause baby You are Unique Yeah Yeah It says, you're one of a kind You're one of a kind Gracias por ver el video. 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 You are... Unique. 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 Gracias por ver el video. 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 You can't. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!